Subite a las nuevas tendencias y diseños de temporada. Calzados para ellas. Lo mejor para vos. Avenida Roca 188. Campana. Propusimos que desde este es el lugar donde tenemos que declarar la emergencia. No alcanza con decirle al intendente que lo haga. Hay potestades que son del Ejecutivo y las tenemos que llevar adelante. Por lo tanto, yo pedí, en conjunto con el bloque Unidad Ciudadana PJ, pedimos que este proyecto se transforme en ordenanza y que desde el Consejo Deliberante se declare la emergencia sanitaria. Porque no solo le falta el agua a los vecinos de las praderas, sino le falta el agua, el gas, las cloacas y la posibilidad de poder acceder y salir del barrio los días que la condición climática no son las mejores. Por suerte es algo que es innegable. Los vecinos se hicieron presentes en el recinto y el bloque oficialista decide acompañar esta fuerte problemática y se le pide al Ejecutivo que adecue las partidas correspondientes para que este problema de una vez por todas se termine y que tengan condiciones dignas para poder vivir en el barrio los vecinos del barrio de las praderas. Es una propuesta para acceso al agua potable de la gente del barrio de las praderas y tuvimos la oportunidad de volver a presentarlo en el Consejo Deliberante con presencia de algunos vecinos del barrio también que la acompañaron. Y bueno, logramos que con el acompañamiento de todos los bloques a través de un proyecto de ordenanza se apruebe la posibilidad de que el barrio de las praderas tenga agua potable el 100% de su población. La realidad actual indica que solamente el 50% de la gente que vive en el barrio de las praderas tiene acceso al agua potable y el restante 50% tiene acceso al agua potable a través del regador municipal que va tres veces por semana y deja en los tachos de 200 litros agua que saca de los lugares donde tiene habilitado el regador municipal. Genera muchos riesgos a la salud porque obviamente el agua está a la intemperie pero además también genera muchos inconvenientes en los días de lluvia ya que es un lugar de mucha vulnerabilidad, las calles son inaccesibles entonces los días de mucha lluvia muchas veces el regador no puede acceder y a veces los vecinos se pasan semanas sin poder tener acceso al agua potable en esos casos. Estamos hablando acá de un derecho esencial como es el acceso al agua potable y que todavía no estaba garantizado para el 50% de los vecinos del barrio de las praderas. Entonces estamos muy contentos que todos los bloques se hayan acompañado ahora ya depende del departamento ejecutivo cumplir con esta ordenanza que ya ha sido aprobada por unanimidad y que entrará en vigencia a partir de su publicación y bueno, a partir de eso el municipio deberá cumplir con el acceso al agua potable para todos los vecinos del barrio de las prades. El barrio no contaba con agua potable, es un recurso esencial para la vida y bueno, ellos tenían un tacho de 200 litros en los cuales venía un camión regador y le depositaba el agua. Más allá de que el camión no está capacitado para llevar agua potable es para regar solamente las calles, no para llevarle agua a la gente. Entonces esa agua ya venía contaminada desde el camión y no es agua para que esté tomando la gente. Agradecemos a todos los bloques que acompañaron y esperamos que se dé un pronto comienzo de obra a esa necesidad tan básica que tiene la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!